La perturbadora revelación de este actor que ha impactado al mundo Giancarlo Esposito Actualmente es uno de los actores más populares del mundo Pero él acaba de revelar algo brutal Un plan secreto que tenía que incluso incluía su propia mu... Giancarlo es conocido gracias a Breaking Bad Y esta serie salvó su carrera Pero también salvó su vida Y es que le acaba de confesar que antes de salir en Breaking Bad Había planeado su propia mu... Él dijo que estaba buscando a alguien que lo matara O si no tener una muerte por accidente De esta manera, fallecer Para que sus hijos pudieran cobrar un seguro Y así poder tener una buena vida Giancarlo dijo lo siguiente, Isito Tengo cuatro hijos Quería que tuvieran una vida Fue una época muy difícil Literalmente pensé en la autoaniquilación Para que pudieran sobrevivir Esto demuestra lo destrozado que estaba Si pudiera conseguir que alguien me matara una muerte por accidente Mis hijos recibirían un seguro de vida Estuvo a punto de hacerlo Pero terminó descartando la idea Porque pensó en el gran dolor que dejarían sus hijos Y el trauma que les podría provocar Y al poco tiempo Tras desechar su plan Fue entonces elegido para trabajar En una serie que se convertiría En una de las más famosas de la historia Es por eso que él dijo en la entrevista lo siguiente Me di cuenta de que no sería viable Porque el dolor que les causaría sería de por vida Habría un trauma de por vida Que solo extendería el trauma generacional Del que estoy tratando de alejarme La luz al final del túnel Fue Breaking Bad Tras Breaking Bad Su carrera explotó Repitió su papel en Better Call Saul Otra de las mejores series de la historia Después Participó en The Mandalorian The Boys O Los Caballeros Che Uno no sabe los demonios que tiene una persona Hasta que la persona decide rebelarlos Este hombre Había pensado en autoaniquilarse Esto Porque pensaba que era la mejor forma Para salvar la vida de sus hijos Pero al final decidió luchar Y hoy Se ha vuelto una leyenda Ahora dime ¿Tú qué piensas? ¡Tú qué piensas! ¡Tú qué piensas!